Estrategia intelectual presenta el programa Momento Eureka con la licenciada Emily Velasco. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos estrategas que están por ahí en las redes sociales, en internet? El día de hoy estoy muy contenta por estar en este programa, el Momento Eureka, que como ustedes ya saben, es un programa que pretende brindarles información y despertarles a esa parte creativa que todos tenemos dentro para innovar en sus negocios. Antes de comenzar, les quiero recordar que Estrategia intelectual es una casa de capacitación y que también trae diferentes eventos para todos ustedes en materia fiscal, legal y próximamente en mercadotecnia, publicidad y todo lo que ustedes necesitan para poder resaltar en sus negocios y sobre todo como profesionistas. Hoy vamos a hacer una dinámica bastante especial porque voy a estar regalando un análisis, escuchen bien, un análisis de identidad gráfica o marca a la persona que responda bien las preguntas que voy a estar lanzando durante el programa. Así que si ya sintonizaron, no se despeguen, este análisis es completamente gratuito para que puedan saber si su marca está bien aplicada, si coincide con lo que ustedes están haciendo, si pueden mejorar, si les recomiendo algún cambio de color o de forma y todo eso va de forma gratuita solo para ustedes, mis amigos estrategas que todo el tiempo se están capacitando y que gustan de nuestros contenidos y programas como este. Y como ustedes ya saben, el Momento Eureka tiene tres secciones muy importantes. Uno de ellos es la crítica, en donde voy a platicar de qué sí hacer y qué no hacer en las tarjetas de presentación. En el segundo bloque voy a estar platicando sobre los congresos en Latinoamérica. Les voy a dar mis recomendaciones sobre los mejores congresos que vienen en el país, en México, y algunos otros que podemos encontrar en Latinoamérica que si tienen oportunidad de darse un viaje y al mismo tiempo aprender diferentes cosas, deberían asistir. Y el último tema, pero no menos importante, es el de zapatero a tus zapatos. ¿Qué sí hacer y qué no hacer con tu especialidad de profesión? Y si realmente te vas a especializar en algo, o si vas a estar haciendo diferentes cosas. ¿Cuál es? Ahí vamos a hablar un poquito sobre la proyección que tenemos como personas, como profesionales. Si de repente nos dedicamos siempre a algo y queremos dar un salto a una nueva profesión o algún tipo de anexo a lo que tú estás haciendo y qué tan bien visto es. Así que, vamos a hacer este tema como foro. Me gustaría conocer sus puntos de vista. En la caja de comentarios lo pueden hacer. Aquí vamos a estar teniendo comentarios en vivo. Para que podamos hacer esta retroalimentación de una manera más factible, más rica y más práctica. Entonces, si quieren llevarse el análisis de marca, les voy a lanzar la primera pregunta. ¿De qué se trata el momento Eureka? Ahí está. Está súper fácil para que puedan de una vez empezar a responder. ¿De qué se trata el programa Momento Eureka? Entonces, ahora sí vamos a dar paso a nuestro primer bloque que vamos a hablar de tarjetas de presentación. Y para esto, me gustaría comenzar con que tenemos diferentes tipos de tarjetas de presentación. En el programa pasado platicamos un poco de eso. Y hablamos de cuatro clasificaciones importantes. Que son la tarjeta personal, la profesional, la corporativa y la comercial. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a platicar qué sí hacer y qué no hacer con los diferentes tipos de tarjetas. Y cómo podemos sacarle el mejor provecho a lo que estamos haciendo o lo que queremos vender. Entonces, si tenemos una tarjeta de presentación que es de tipo personal, lo que no debemos hacer en esa tarjeta es poner una fotografía nuestra de entrada. Punto número uno. No es identificación, no es un carnet, no es una postal. No pongas una tarjeta personal solamente porque sí. Ponla. Si la vas a poner, ponla. Ponla, pero tú haciendo algo referente a lo que ofreces. Es decir, a lo mejor yo soy ama de casa, pero hago buenos pasteles, entonces voy a lanzar mi pequeña repostería o mi pequeña pastelería con pedidos a domicilio. Si se vale, de repente a lo mejor si sales con algún mandil o con tu pastel o algún brownie o muffin que tú hayas hecho. Pero ponerla de fondo muy sutil, cambiarle el color, bajarle el grado de opacidad para que no se vea exagerado. Para que se vea un poquito más sutil, que se vea más elegante y si quieres seguir apareciendo, sí se puede, sí es válido, sí es posible, pero de maneras adecuadas. Entonces, el primer punto como tarjeta de presentación personal es ese. Vamos a publicar aquí el programa de hoy en mis redes sociales para que también lo puedan ahí compartir. Y participen en ese análisis de identidad gráfica que va a estar buenísimo, es totalmente gratuito. Para que puedas obtener todos mis puntos de vista de manera muy profesional sobre cómo puedes mejorar tu empresa o tu marca particular. Vamos a poner participen. Muy bien. Vamos a platicar entonces de qué sí hacer y qué no hacer con las tarjetas de presentación personales. Otro punto muy importante es que abusen del recurso. Es decir, tienes una tarjeta de presentación y lo quieres invadir de datos, lo quieres invadir de todo lo que haces, es decir, poner demasiada información. Eso, en vez de verse bien, se empieza a notar desesperado y más cuando tenemos una tarjeta de presentación que no tiene nada de diseño innovador y que a la vez viene en un material que no es duro, que no es resistente al agua, por ejemplo, que no es resistente a diferentes situaciones. Entonces, eso nos va a provocar que al final nuestra tarjeta se demerite y que poco lo queramos guardar, que poco lo queramos recomendar. Es decir, un ejemplo, soy contador, entonces yo como contadora hice mis tarjetas de presentación personales, viene mi nombre, mi teléfono y abajo pongo todos los tipos de problemas que puedo solucionar. Entonces, ahí platico sobre fiscal patrimonial, de repente platico de nóminas y le pongo ahí a lo mejor factura digital, balances y todos los servicios que yo puedo hacer. Ahí, y a lo mejor lo imprimo en un papel muy delgado y a lo mejor no le pongo nada que refuerce esa información, la verdad se va a ver muy saturado y al contrario no das esa estabilidad. Una tarjeta de presentación es, en parte, tu primer contacto con un posible cliente. Entonces, en el caso de los contadores, si son unas personas que realmente se dedican a la parte contable, que quieren dar esa sensación o esa proyección de que son seguros, estables, de que son profesionales, de que saben del tema, poner pocos datos, es decir, pones tu nombre, tu teléfono, un correo, que así se vea profesional y a lo mejor colocar soluciones fiscales o contador punto, contador público o como ustedes gusten ponerse y ahí sí, imprimir en una cartulina gruesa con colores más sólidos, que no se vean fotografías, que no se vean diferentes símbolos que podemos por ahí tener. Si tienen alguna certificación y si ya cuentan con su cédula, se vale y es totalmente bien visto poner cédula profesional y el número, así como también poner alguna certificación o algún número que ustedes tengan si están registrados en la Secretaría del Trabajo o en alguna otra institución que brinde cierto estatus, también vale la pena y si tienen un grado de especialidad, pues aplicarlo. En ese sentido, y ustedes se van a dar cuenta de eso, si yo soy contadorido, que soy una persona firme, que mi trabajo es sólido, que soy bueno haciendo lo que yo hago, que represento valores, ética, etcétera, y yo imprimo a colores en una hoja muy delgada, imprimo en un tamaño muy pequeño y viene mucha información, al final es algo que no vas a guardar, que no te va a llamar la atención necesaria, que tú como cliente no le vas a terminar de creer o no vas a terminar de comprar la idea. Entonces, yo ahí recomiendo que no abusen de los recursos, que los sepan usar bien, pero que también resalten en lo que son mejores, eso sí. Así, ¿sale? Entonces, como punto número uno, dijimos por ahí que vamos a cuidar la cantidad de datos que ponemos ahí y que no pongamos fotografía personal, si esta no tiene nada que ver con lo que estamos ofreciendo, y que también cuidemos los materiales y cuidamos los recursos de nuestra tarjeta de presentación personales. Como punto número dos, y esto lo vamos a aplicar en las tarjetas de presentación de tipo corporativas. En este tipo de tarjetas, lo que sí debemos hacer es mantener la tarjeta muy limpia, esto quiere decir que no tengamos líneas por todas partes, que no queramos adornar de más la tarjeta, lo que sí debemos hacer es poner nuestro logotipo, los colores de la empresa, el nombre de la persona, el cargo o puesto que tiene dentro del organigrama de la empresa, los datos de contacto generales, es decir, la oficina y la extensión. Si no queremos poner el teléfono celular, perfecto, pero sí poner un teléfono y una extensión. En caso, en caso de que no existe el computador y no tengan algún teléfono fijo, bueno, sí se vale poner entonces el teléfono móvil, ahí sí. Algún correo institucional, esto puede decir a lo mejor emily arroba estrategia intelectual punto com. Que ojo también con los dominios. No se vale poner el nombre súper largo y que parezca ya acta constitutiva, o que parezca este nombre que se da de alta, ¿no? No lo vamos a terminar de poner S-A-D-C-B porque se nos va a hacer larguísimo, pero a lo mejor un acrónimo o sacar un sitio web que tenga menos palabras nos puede ayudar muchísimo para que sea más corta la dirección de correo electrónico. Por otro lado, nuestras redes sociales, si es que las tenemos y que están bien trabajadas, es decir, que tienen una cantidad significativa de gente comentando, interactuando en nuestras redes, vale la pena ponerlas. En caso de que no, y si no están captando gente a través de redes sociales, simplemente no las pongan. Eso como punto muy importante. Además de que la parte de atrás de nuestra tarjeta de presentación, vamos a poner el logo de la empresa y a lo que se dedica la empresa. Es decir, en la parte de atrás ponemos los datos de contacto de la persona y en la parte de enfrente ponemos el logotipo y a lo que se dedica la empresa. En algunos casos, se pone la página web también, en la parte de enfrente, para que la gente que quiera saber más de la empresa pueda entrar al sitio web y pueda conocer entonces el quiénes somos, servicios, casos de éxito, historia, a la mejor cotización, contacto general, cosas así. Estas especificaciones pueden variar dependiendo del negocio que ustedes representen, pero sí vale la pena que lo consideren, sobre todo porque todas las tarjetas de las personas que representen esa empresa o que colaboren dentro de esa empresa deben de lucir exactamente iguales o si no, muy parecidas. Debe de existir cierta similitud con toda la información que se da en todas las tarjetas de presentación de todos los miembros de esa empresa o bien, si no le quieren dar a todos los miembros de la empresa por costos o situaciones, pueden irse con los altos y medios mandos. Entonces, por ahí, vale la pena que consideren un buen diseño corporativo, que consideren trabajar con algún especialista, que consideren materiales sólidos, algún tipo de impresión o acabado que valga la pena resaltar. Y para ser un poquito más evidente este tema, tengo un video en YouTube que ustedes le pueden buscar como tarjetas de presentación materiales, Emily Velasco, y les va a salir cinco minutos de información que ustedes pueden tomar ya de manera visual para poder aplicar en sus negocios. Otra cosa es en una tarjeta corporativa, en una tarjeta de presentación corporativa, dependiendo del giro del negocio, debe de representar al negocio. Es decir, si yo soy una institución financiera, voy a tratar de que en la tarjeta de presentación se vea lo que hago o que represente esto que la empresa quiere resaltar. Es decir, yo quiero resaltar que mi empresa es confiable, entonces puedo utilizar algún color como el azul o el gris, un poco más serio. A lo mejor los bordes van a ser totalmente cuadrados y una punta redonda, a lo mejor ciertas cosas que nos proyecten lo que queremos decir o el mensaje de nuestro corporativo, de nuestra empresa. Entonces, no tan recomendable de repente utilizar tal cual la imagen del dinero, si soy una institución financiera, pero sí que nos represente confianza. Entonces, a lo mejor podemos utilizar una parte con una fotografía, con gente con libertad financiera, por ejemplo. Algún caso por ahí, alguna fotografía que se pueda descargar de internet o si ustedes quieren tomarla de su empresa, pues perfecto. De una manera muy cuidada, muy sutil, en un costado de la tarjeta, quizás en la parte de atrás en combinado con el logotipo se pueda ver bastante bien. Entonces, vale la pena que lo resalten. ¿Se acuerdan de los colores que dije? Azul marino y gris. Eso es importante porque ahorita va la segunda pregunta. Ahora, si estamos hablando de tarjetas de presentación de tipo comerciales, ahí sí vale la pena que tengamos bien claro o bien clara la promoción que vamos a trabajar. Y lo que sí debemos hacer es explicar la promoción y darle vigencia. Acuérdate que si vas a imprimir un millar, cinco o diez millares, estas deben de ser de alta rotación para que se puedan entregar todas las tarjetas antes de que se termine la vigencia de esa promoción. Hemos visto en algunos, incluso en paques o sorteos que hacen, que sigue circulando el producto con la promoción de noviembre de dos mil diecisiete, por ejemplo. Entonces, vale la pena que si ustedes van a lanzar una promoción o algún tipo de oferta con su tarjeta de presentación comercial, le pongan una vigencia lo suficientemente extendida para que todos los materiales se puedan entregar antes de que se cumpla esa vigencia. Imagínense, ya la invirtieron y lanzan la promoción para febrero y se imprimen diez millares pero no lo están desplazando. Entonces, no vale la pena, va a ser un desperdicio y se ve peor ver una tarjeta de presentación comercial tachada o en general cualquier tarjeta de presentación tachada a ver que todavía tienen una vigencia extendida de tantos meses para poder participar con esa promoción. Entonces, vale la pena que si lo tomen en cuenta. Otra cosa que sí debemos hacer es explicar las políticas o condiciones de participación para la tarjeta de presentación comercial. En alguna ocasión yo vi una de unos viajes turísticos que en lo particular me gustó bastante. Cada tarjeta de presentación además de resaltar a la marca y también hacer esta parte de la pregnancia la recordación el hecho de que quieras guardarla por si viajas algún día ahí venía bien claro que cada tarjeta equivalía a 60 pesos y que solo puede ser usada una por persona. Entonces, te manejaban aparte de atrás todas las políticas te manejaban qué sucursales te manejaban qué temporadas qué tipo de viajes te decía que solo uno por persona te comentaba también que si tienes alguna duda llamar a tal número este tipo de situaciones nos ayudan mucho como empresas para poder tener cierto control y brindarle la confianza al usuario final otra cosa que sí se debe de hacer cuando sacamos una tarjeta de presentación de tipo comercial es ponerles número de folio el número de folio nos permite saber cuántas estamos entregando y si tenemos un staff que nos está ayudando a entregar esas tarjetas de presentación comerciales saber quién está entregando ese folio o quiénes están entregando de qué folio a qué folio y cuántas personas van regresando quién es el nombre de la persona entonces vas haciendo una base de datos que te puede llegar a servir para hacer futuras campañas tanto telefónicas como de mailing como invitaciones particulares entonces esa es una gran herramienta para que lo tomen en cuenta y la última pero no menos importante es la tarjeta de presentación de tipo profesional la tarjeta de presentación de tipo profesional nos implica que eres una persona que trabaja con sus horarios con sus estándares pero que brinda un buen servicio al mercado entonces el hecho de trabajar tu tarjeta de presentación manifestando los valores que tú tienes como profesionista en la parte de la ética a lo mejor la seguridad la confianza o tu versatilidad en los servicios podemos hablar a lo mejor de una persona que es gestor de trámites entonces si se puede poner de una forma muy ordenada o muy especializada muy específica también todos los tipos de trámites que se pueden hacer de una manera muy limpia que si nos resalte del fondo ahí si se vale utilizar a lo mejor algún fondo vectorial esto son líneas y formas de un solo color o de varios pero que se ve muy bien cuidado entonces vale la pena que lo contemplen como profesionistas que pongan la cantidad de servicios que pueden abarcar sin embargo hay que cuidar siempre que no exageremos ahí si podemos utilizar íconos en alguna parte a lo mejor los íconos de las redes sociales a lo mejor pequeños íconos que nos ayuden a identificar los servicios diferentes cosas que al final nos van a ayudar para poder posicionarnos en el mercado como los profesionales que somos además de eso saberlos imprimir es decir acercarnos con algún especialista o incluso ver en qué materiales conviene imprimir en qué sistema de impresión conviene imprimir en qué sustrato con qué colores si vale la pena que nos tomemos ese tiempo porque al final es una tarjeta que va a ser una inversión que te va a ayudar a captar clientes y que te va a ayudar en todas esas situaciones en donde tú vas a dar tus datos y quieres que la gente recuerde tu tarjeta en este caso no eres una marca mundial eres una persona que lo que tú quieres hacer es darte a conocer es compartir lo que tú ya haces y por este sentido por ese por ese lapso o por ese momento quieres que realmente seas una persona memorable entonces tu tarjeta debe de ser memorable debes de ver si puedes utilizar a lo mejor algún tipo de serigrafía algún acabado especial algún material un poco más rígido a lo mejor algún corte especial diferentes diferentes técnicas que van a ayudar que tu tarjeta sea buena y que sea un material que tú quieras guardar quizás a ustedes que me están viendo aquí en Facebook y que me están escuchando a través de la página se han dado cuenta que hay algunas tarjetas que por una diferencia que tienen las guardas y hasta las enseñan hasta las puedes enseñar así como la compartes ¿no? ¿qué opinas? ¿habías visto algo así? yo nunca o mira esta brilla de esta manera es decir todo aquello que sea diferente a lo convencional es memorable así que vamos al siguiente corte para que pueda platicarles de congresos en Latinoamérica pero no sin antes dejarles la segunda pregunta mencionen dos colores que nos hablan de confianza y un valor estable dentro de una empresa ahorita regresamos vamos a una pausa escuchas estrategia intelectual atención Tuxtepec Puebla Tehuacán y Ciudad de México en estrategia intelectual comenzamos el año con un tema por demás interesante aspectos relevantes de la resolución miscelánea fiscal 2018 consulta a los expertos que estarán llevando hasta ti este curso presencial con precios realmente accesibles en los horarios señalados las reglas del CFDI 3.3 y su complemento de pagos reglas de estímulos beneficios y facilidades fiscales además de las reglas de timbrado de nóminas y muchos otros temas más que representarán para ti la profesionalización y actualización para este año pensando en ti el curso estará disponible vía online el 26 y 27 de enero selecciona la modalidad que más te convenga y sé parte de los expertos con nuestros cursos especialmente hechos para nuestros estrategas intelectuales mayores informes al 222-185-6412 regístrate en estrategiaintelectual.com en enero estrategia intelectual está contigo el asesor financiero independiente joaquín rivero está preparado para que cada martes a las 9 de la mañana escuche su programa más sensación financiera claro solo por estrategiaintelectual.com es egresado de contaduría pública por el centro universitario valle de anahuac y como facilitador en proceso de cambio por la escuela superior de programación neurolingüística es un experto en ahorro administración inversión personal patrimonial estrategias fiscales y coaching financiero controlado y vigilado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público además de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha impartido conferencias en diversas instituciones educativas y empresas con temas como adelanta tu jubilación el emprendimiento es parte de ti ahorrando e inviutiendo con conciencia y muchos más en su programa más sensación financiera te dará a conocer cómo es que tus ingresos crecerán tanto hasta donde crezcas como persona escúchalo y aprovecha esta gran oportunidad ahorremos juntos con Joaquín Rivero en su programa más sensación financiera cada martes a las 9 de la mañana danos tu opinión ingresa a estrategiaintelectual.com en la sección chat en vivo y déjanos tus comentarios sobre tu programa favorito estrategia intelectual somos la capacitadora ya regresamos estás en estrategia intelectual punto com casos de éxito en momento eureka así es amigos ya regresamos a su programa favorito de todo el internet el momento eureka y ya por ahí ya vi que Pedro Flores estás muy atento muchas felicidades y seguimos así podemos ganar ese análisis de identidad gráfica o de marca totalmente gratuito para tu negocio por ahí también quiero mencionar algunos saludos que están dejando aquí en el programa les agradezco que estén al pendiente y pues muchas gracias por el ánimo Sarit Mata comentas muy bien excelente un gran saludo Sarit Marco Ojeda nos comentas excelente programa tiene contenido fresco e importante muchas gracias por el comentario Marco Marco Ojeda yo quiero decirles a todos los que están viendo que ya abrieron el programa que ya abrieron el video que comenten que participen porque Pedro Flores va a la cabeza tiene ventaja y se puede llevar ese análisis totalmente gratuito sobre identidad gráfica y marca algunas personas que me han visto con anterioridad se han dado cuenta de que yo no uso lentes pero el día de hoy si los estoy usando y para esto les voy a platicar que tuve un examen visual con Cognivision que es una empresa que se dedica a la salud visual ellos hacen una campaña intramuros esto quiere decir que llegan a tu empresa o oficina hacen una conferencia sobre los cuidados de la salud visual hacen un examen visual totalmente gratuito y tienen venta de micas así como donación o venta de armazones ustedes los pueden buscar como Cognivision es una empresa totalmente poblana el optometrista Gerardo Ramírez está llevando la empresa y yo les quiero agradecer muchísimo por el gran examen que me hicieron y otorgarme mis lentes ya con mi graduación especializada porque pues ya necesitaba lentes entonces hay veces en que no nos damos cuenta de que es lo que necesitamos hasta que hacemos un examen entonces yo les recomiendo que se acerquen a Cognivision que hagan su prueba de examen visual para que puedan ahí darles las micas que necesitan y puedan seguir trabajando cada vez mejor porque ahora sí ya ven bien un saludo a todo el equipo de Cognivision y pues bueno en esta parte del programa viene algo muy bueno a mí me encanta porque hablo de los casos de éxito así que pongan mucha atención no se despeguen de este bloque porque de aquí vamos a sacar varias preguntitas para el el análisis de identidad gráfica totalmente gratuito ok hay varios congresos yo como profesionista y profesional de la parte de la imagen gráfica de las marcas del registro de marcas de la creación del diseño de manuales de identidad gráfica conferencias etcétera la verdad es que sí me he acercado a muchos congresos a diferentes conferencias he visto muchos conferencistas y soy una persona que es muy hambrienta de los congresos siempre que hay congreso y sé que es algo de interés propio personal la verdad sí hago todo lo posible por llegar y no importa la distancia entonces si ustedes son como yo que también les gusta capacitarse y les gusta irse fuera aprovechar el viaje irse a un congreso les voy a platicar sobre los mejores congresos que se vienen en este 2018 en Latinoamérica no nada más en el país sino en algunas partes de Latinoamérica para que puedan irse a dar una vuelta conocen gente y de paso pueden hacer negocios un congreso que se viene es el incubatur es un congreso iberoamericano que se realiza en Colombia ahí se habla sobre tendencias en el producto turístico en todo lo que se viene para el servicio al cliente para ofrecer experiencias memorables para todos los usuarios y este va a ser el 25 del 25 al 27 de marzo en Colombia muy bien tenemos también el congreso de matemáticas para todos aquellos que son fanáticos de los números y que quieren saber qué es lo que sigue qué es lo que se viene en nuevas teorías el congreso de matemáticas es el primero de agosto en México y yo les recomiendo que si se den una vuelta por allá porque la cultura hay que vivirla todo el tiempo y más cuando te acercas a y más cuando te acercas a este tipo de de ambientes donde son totalmente académicos vale la pena que se acerquen ese es el primero de agosto y es el congreso de matemáticas ojo el incubatur es del 25 al 27 de abril en Colombia para que vayan viendo de una vez su estadía en ese país tan maravilloso tengo algunos conocidos y clientes colombianos un gran saludo a toda la república de Colombia bueno otro otro seminario muy bueno es el que se viene en octubre es el 23 de octubre y es el seminario de ecosistemas y desarrollos de la India es en la ciudad de México y viene el 23 de octubre del presente año otro congreso que se viene bastante interesante y es para todos los amigos que son fotógrafos es el tercer congreso internacional de documentación fotográfica en este congreso procuran demostrar las mejores tecnologías tendencias algunos documentales exposición de tecnologías para que todos nuestros amigos que se dedican a la parte de la fotografía puedan aprovecharlo es del 6 al 9 de febrero otro congreso que en lo particular yo ya lo he podido vivir y me gustó mucho es el Campain Tech 2018 esta vez va a ser en la ciudad de Jalisco allá en Guadalajara Guadalajara Jalisco en la ciudad de Guadalajara en el hermoso en el hermoso estado que tenemos al noroeste del país y este va a ser el 12 y 13 de febrero a mí en lo particular me gusta mucho porque vienen diferentes speakers a nivel nacional e internacional y nos comienzan a platicar sobre diferentes estrategias para poder hacer política y cómo hacer vamos a llamarle comunicación estratégica aplicado a la política viene un ponente que en lo particular me encanta el experto de oratoria Yago de Marta así que acuérdense de ese es el Campain Tech 2018 y va a ser en Jalisco va a ser ahorita ya en febrero entonces si tienen oportunidad de conectarse de ver la página va a ser el 12 y 13 de febrero vale la pena que lo vivan y más si les interesa la política vale la pena que hagan relaciones por allá otro congreso que es muy importante es el Energy México este va a ser el 30 del 30 de enero ojo del 30 de enero al 1 de febrero en la ciudad de México y este congreso está bastante interesante porque hablan de diferentes energías tanto la energía toda la parte petrolera toda la parte energética en todos los sentidos desde la parte eólica hidráulica diferentes cosas vale la pena que lo vivan si es que les interesa este sector y que también por qué no para ir a hacer networking y relacionarse con diferentes personas otro congreso que yo ya pude vivirlo varias veces si si soy fan si soy fan la verdad si me declaro fanática he ido como 6 años a ese congreso y es el congreso nacional de mercadotecnia este lo está llevando la empresa Merca 2.0 es una empresa que se dedica mucho a la investigación y a crear eventos para directivos y también para todas aquellas personas que nos dedicamos a la parte del marketing del branding community managers todo lo que tenga que ver con medios y redes sociales ahí y este congreso se lleva a cabo el 22 y 23 de mayo de el presente año va a ser en la ciudad de México está muy bueno por experiencia propia he notado que son dos días muy intensos empezamos muy temprano terminamos muy tarde y tenemos diferentes speakers de múltiples de múltiples áreas de conocimientos y la verdad vale la pena que lo vivan y más que todo si quieren conocer del tema o se dedican al tema si vas a relacionarte yo he conocido grandes amigos y grandes amigas por este congreso y a la vez he tenido la oportunidad de platicar con diferentes conferencistas así que yo les recomiendo que si se acerquen a este congreso otro congresito que es un éxito y que va a seguir siendo un éxito conforme el paso del tiempo si es que lo siguen llevando de la buena manera en la que lo han aterrizado es el México Wind Power suena bastante bueno ¿verdad? no sé por qué de repente nosotros como mexicanos nos encanta hacer esta combinación anglosajona y también le metemos tecnicismos y pleonasmos con el español en inglés pero bueno funciona y pega entonces este congreso va a estar bastante bueno hablan totalmente de es exclusivo de la industria eólica del país así que si ustedes son distribuidores promotores si son generadores de energía si tienen algún proyectito por ahí sustentable que quieran presentar o necesitan aliados inversionistas acérquense ese va a ser el 28 de febrero y no hasta y el primero de marzo entonces se va a llevar a cabo en dos fechas eso está bastante interesante los que vivan allá en México pues padrísimo y aprovechen el viaje si ya se van a ir en miércoles y pueden estar jueves y viernes los días que dura el congreso el 28 de febrero y el primero de marzo quédense por allá échense la vuelta porque no si vale la pena hacer negocios vale la pena nutrirse y aprovechar esta esta época porque cada vez que salimos de viaje tenemos una gran cantidad de aprendizajes por venir y tenemos una gran cantidad de experiencias que debemos aprovechar como profesionales y también como personas yo creo que cuando tú viajas tienes una experiencia inolvidable tanto si viajas en camión en avión en carro propio al momento que llegas al hotel al momento que conoces gente al momento que estás en las conferencias en las exposiciones en los diferentes momentos de networking es totalmente provechoso en primera sales de la rutina en segunda te nutres con diferentes temas que estás viendo en tercera conoces gente entonces te expandes o haces un alcance mayor a lo que tú puedes hacer y que normalmente no contactarías con esa gente si es que no participas o no te acercas o tomas el riesgo de aventarte un viaje de conocimiento entonces yo le llamo viajes de conocimiento yo no le llamo congresos a lo loco y otro congreso que se viene muy bueno el 24 de enero del 2018 son los aspectos relevantes de la resolución miscelánea fiscal del 2018 para todos los que son contadores este congreso viene bastante bueno va a ser en con posoluciones y pues va a estar genial porque ahí van a platicar sobre protección fiscal patrimonial sobre materia de ISR e IVA criterios de jurisprudencia impuestos locales y va a haber una mesa de consultas entonces tu amigo contador o estudiante que quiera saber más del tema este congreso se está llevando a cabo el 24 de enero y lo pueden buscar en internet porque está bastante interesante ojo los que son congresos nacionales pues lógicamente nos van a salir un poco más accesibles que los congresos que son en el extranjero pero vale la pena si vale totalmente la pena busquen congresos internacionales aprovechen el viaje acérquense hagan hagan un un ahorro y participen porque la verdad es que si no nos atrevemos a innovar con nuestra propia vida nunca vamos a salir de nuestra zona de confort entonces ahí les va la tercera pregunta para los que están bien pendientes para ganarse este análisis de identidad gráfica y de marca totalmente gratuito mencionen dos congresos solo dos mencioné bastantes entonces mencionen dos congresos que se van a llevar a cabo en el 2018 para que sigan en la dinámica entonces dos congresos y volvemos en el siguiente bloque vamos a una pausa escuchas estrategia intelectual escucha estrategia intelectual radio escucha al contador público certificado nicolás domínguez garcía en su programa transparencia intelectual martes 4 de la tarde solo por estrategia intelectual punto com CFDI 3.3 y sus complementos 2017 análisis tecnológico práctico curso on demand expone el contador público certificado y maestro Mario Beltrán López en el cual el participante conocerá los aspectos normativos y tecnológicos de los comprobantes fiscales digitales por internet desde la emisión recepción y sus complementos almacenamiento y validación desde el análisis de catálogos atributos y reglas de validación contenidas en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal 2017 CFDI 3.3 y sus complementos 2017 análisis tecnológico práctico curso on demand adquiere el curso informándote a los números de oficina 785-2473 o terminación 7-1 o al whatsapp 2221-856-412 visita www.estrategiaintelectual.com capacitate con estrategia intelectual escucha a la contadora certificada cristal munibe en su programa cuenta conmigo con la chica de los números martes cada 15 días 12 del mediodía solo por estrategiaintelectual.com comenta participa interactúa y comparte en nuestras redes sociales síguenos en facebook como estrategia intelectual en twitter búscanos como arroba real estrategia estrategia intelectual somos la capacitadora estrategia intelectual más cerca de ti ingresa a www.estrategiaintelectual.com da clic en la pestaña de podcast y revive todos los programas de radio que ofrecemos para ti recuerda contamos con programas para los profesionistas de la contaduría derecho psicología marketing administración de empresas y más los podcast los puedes descargar escuchar donde quieras y compartir en tus redes sociales suscríbete y capacítate con estrategia intelectual ya regresamos estás en estrategia intelectual punto com amigos estrategas que están por ahí conectados en las redes sociales y en internet en www.estrategiaintelectual.com estoy muy contenta con la respuesta a este programa Pedro Flores sigues a la cabeza te mando un gran saludo por allá Juz dice Juz dice Bravo Emi muchas gracias Juz un gran saludo y un abrazo donde quiera que te encuentres estoy muy feliz muy emocionada también por compartirles estos temas Pedro te la quieres llevar ¿verdad? te quieres llevar tu análisis de identidad gráfica y de marca totalmente gratuito me encanta decir totalmente gratuito porque así se refuerza y pues porque si va a ser totalmente gratuito como ustedes ya saben mi especialidad es el trabajar sobre las marcas crear el concepto de las marcas el rediseño crear la identidad gráfica la identidad corporativa hacer diferentes manuales dar este mensaje entre lo que el público necesita con lo que tú como dueño quieres proyectar y como la empresa necesita proyectarse el mercado cambia constantemente la sociedad cambia constantemente pero las empresas deben de saber evolucionar mientras manifiestan todos aquellos valores que son los más sólidos del negocio al que estamos tratando y como ya lo mencioné en el primer bloque vamos a platicar sobre zapatero a tu zapato ese es el tema del día con este tema me despido ya sé que tienen cosas más importantes que hacer que seguirse capacitando pero la verdad es que si es bueno darnos este tiempo darnos este tiempo mientras están estudiando otra cosa o mientras están en la oficina o mientras están en sus casas a lo mejor ya están descansando a lo mejor están trabajando y pueden tener el audio activo yo les agradezco muchísimo y también los felicito por estar el pendiente al pendiente de este tipo de contenidos que al final lo que procuramos aquí es hacer una capacitación profesional de manera virtual que nosotros como especialistas podamos ofrecerles contenido de valor y que ustedes como escuchas y como profesionales de lo que están haciendo actualmente puedan nutrirse y también puedan retroalimentarnos con sus comentarios con su participación y eso es algo invaluable eso es algo que yo aprecio muchísimo en lo particular me encanta que compartan el programa me encanta que participen y como ya les dije al principio del año vengo con mucha actitud vengo con muchas dinámicas vengo con muchos obsequios para que todos los jueves a las 5 de la tarde me escuchen en este su programa favorito del internet el momento eureka así que este momento es para hacer foro así que escriban todo lo que quieran en el video ahora si es momento de hacer la lluvia de ideas yo les quiero lanzar la pregunta al aire al aire completamente ustedes que opinan cuando una persona se ha dedicado a un solo rubro tú lo conoces que siempre se ha dedicado al rubro inmobiliario y de repente te lanza y que ahorita ya es vamos a decirlo ahora ya es financiero y lleva a una empresa de finanzas y ahora ya brinda préstamos tú que piensas de eso ahí la dejo al aire ¿por qué lo menciono de esta manera? porque al final yo creo que todos tenemos un grado de especialidad todos tenemos algo en lo que somos buenos o en los que somos mejores abrir competencias es válido es muy bueno al final todos los seres humanos tenemos muchísimas habilidades creo que es algo que todas las personas debemos de resaltar y de mejorar es nuestras habilidades nuestros talentos claro está pero que si debemos de enfocarnos en una sola cosa o en un solo giro en un solo quehacer en un solo y no se llamarlo en una sola especialidad porque no puede ser bueno en todo eso es un hecho nosotros como mexicanos hemos escuchado este pues esta frase no este refrán el que mucho abarca poco aprieta y también es porque he conocido diferentes personas que de repente quieren expandirse demasiado y todavía no no sabemos cómo manejar diferentes situaciones debemos de dejar a los expertos que los expertos los hagan y esto pasa mucho con las personas que son emprendedoras y que quieren lanzar negocios un negocio diferente cada año porque en 6 meses no jaló o no pegó su idea de negocio y esto va para todos aquellos que quieren de repente brincar de un lado a otro y no tienen nada seguro primero yo quiero recomendarles que que se tomen un tiempo de reflexión y que realmente se pongan a pensar en qué si son buenos y qué es lo que realmente disfrutan hacer yo creo que si eres bueno en muchas cosas te felicito bárbaro por ti pero qué es lo que realmente disfrutas hacer es decir tú que eres abogado pero te metiste a tu diplomado de contabilidad y sigues trabajando como contador y estuviste en un despacho contable y aprendiste muchísimo ahora te dedicas a ser contador quizás eres muy bueno en derecho pero te encanta ser contador entonces vale la pena decidirte y decir bueno me voy a dedicar solamente a esta parte fiscal o a lo mejor si vas a combinar el derecho fiscal o el derecho financiero vale la pena que también cheques qué es lo que realmente te gusta y en qué realmente eres bueno y si quieres ser bueno en algo pero todavía no lo eres especialízate leer mucho aprender mucho asistir a diferentes seminarios congresos escuchar contenido de valor ver videos tomarte un tiempo para ti si se vale decir cancelar citas y cancelar reuniones con los amigos o de repente salidas que no tienen sentido para poder darte tiempo de aprendizaje para ti para poder autodescubrirte algo que nos está faltando en la sociedad actualmente y lo puedo decir abiertamente me gustaría que que si alguien dice lo contrario que lo exponga es que en esta sociedad estamos brindándole más tiempo al exterior que al interior en este sentido estamos tratando de quedar bien con todos los demás estamos tratando de que todos los demás nos vean que todos los demás sepan que somos los mejores en X o Y pero tú ni siquiera estás convencido ni siquiera estás feliz y lo único que estamos haciendo ahí es tratar de darles a los demás lo que ellos quieren ver entonces yo creo que por ese lado no es justo para ti como persona críticas a ver todo el tiempo eso es un hecho no vas a encajar en todos los lugares eso también y que hay personas que están para criticar hay personas que al final del día están frustradas nunca lograron lo que quisieron no es por juzgar a nadie yo respeto a todas las personas pero que critique el que lo haga mejor no el que no ha hecho nada y que critica solamente porque no le parece bien algo yo creo que y eso va muy muy a tema y para allá quiero llegar cuando una persona es buena y se especializa mejora y puede ser el crack en lo que está haciendo esto quiere decir que es el mejor es vaya una bomba un mentor es de lo mejor que puedes alcanzar y para esto se requiere mucha práctica mucho estudio mucho tiempo de preparación mucho tiempo de aplicación de lo que estás haciendo pero sobre todo mucho tiempo de acción si tú ya estás en ese nivel estás trabajando todos los días te estás esforzando te paras temprano estás ya activo trabajando lo mejor que puedes dando lo mejor de ti y te llega una crítica de una persona que al final del día no ha hecho nada de su vida y que al final del día su meta está por muy muy por debajo de lo que tú crees que es una meta valorable o respetable al final ahí va el tema ahí va el tómalo de quien viene y zapatero a tus zapatos si tú eres de ese giro si tú quieres dedicarte a vivir así muchas felicidades pero si tú deseas también crecer como persona vale la pena que te sigas enfocando y te metas a lo que tú estás haciendo deja de lado el sentirte mal por si te criticaron de que soya manera no importa de quien venga al final del día si no es mejor que tú vaya que tenga derecho a criticar el que lo haga mejor ese sí y al final es una crítica constructiva y al final es una crítica para mejorar pero si no deja que pase hay cosas que en la vida tenemos que aprender a dejar que pasen y también personas que pasen no tenemos no tenemos que y no debemos tampoco tratar de convencer a todos que somos de alguna u otra manera al que debemos de convencer todos los días es a ti mismo es realmente tomar acción por tu vida es realmente hacer algo por tu vida algo por lo que tú quieres hacer no importa la edad que tengas no importa tu pasado no importa lo que hayas hecho lo que importa es qué vas a hacer de aquí para adelante y cómo lo puedes mejorar todos los días porque tú quieres hacerlo porque te quieres volver mejor en una en un área que a lo mejor te está costando trabajo a lo mejor es lo que tú ya eres bueno porque es tu talento natural bueno hay que seguirlo nutriendo entonces mis queridos amigos estamos llegando al final de nuestra transmisión estoy muy contenta de haber estado con ustedes ahí va la última pregunta ya para terminar ya para que me respondan en este minuto que tenemos es ¿cuál es mi área de especialidad? a ver si se la saben esa es mi área de especialidad así que sale el ganador ya 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 que comentemos sale tenemos 30 segundos para que sale el ganador de este análisis de identidad gráfica y de marca totalmente gratuito para nuestros amigos de estrategia intelectual en su programa favorito en internet el momento eureka espero que les haya gustado esta reflexión me gusta mucho de repente tomarnos estos tiempos para reflexionar para poder entendernos un poquito más como seres humanos en lo particular soy una persona que está reflexionando todo el tiempo y y tomando acción en lo que se requiere tomar acción si me considero una persona muy directa también pues es parte de mi ser es parte de ser coach también de poder ser directo honesto porque pues si eres coach y te pagan para que seas honesto y que digas las cosas buenas y malas que estás haciendo de que no lo hagas me parece algo muy absurdo en lo particular pero en este programa en el momento eureka platicamos de diferentes cosas platicamos de diferentes temas la siguiente semana a las 5 de la tarde vamos a tener nuevamente momento eureka prepárense pónganse listos sus audífonos su bocina y todo porque el próximo jueves va a estar buenísimo ya tenemos por ahí ganador acuérdense la última pregunta ¿cuál es mi área de especialidad? ¿a qué me dedico? pues o sea ¿qué es lo que yo hago? acuérdense 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 5 4 3 2 1 tenemos ganador ¿quién dijo? Pedro Flores te llevaste el análisis de identidad gráfica y de marca totalmente gratuito muchísimas felicidades Pedro gracias a todos los que participaron Pedro por favor mándanos inbox a estrategiaintelectual.com para poder recibir la presentación empresarial que tú tienes y tu logotipo para que yo te pueda enviar directamente el análisis de marca les mando un gran abrazo a todos mis amigos estrategas nos vemos en el próximo momento eureka ¿qué es lo que nos vemos en el próximo ? Gracias por ver el video.